muy buenos días buenas tardes buenas noches en la hora en que sea cuando estén viendo este vídeo este vídeo lo hago para enseñarles a ustedes cómo crear su compañía de transporte ya que cuando yo lo estaba haciendo busqué muchísima información o buscando vídeos como este y la realidad es que no hay muchos por lo menos en español que te digan paso a paso de cómo crear tu compañía el paso número uno debe registrar tu compañía en el estado donde tú vives o en el estado donde vayas a operar por lo menos aquí en florida la página del estado donde tú creas tu compañía se llama zombies punto org ahí tú entras y te da todos los pasos a seguir para tu poder crear tu compañía yo recomiendo que esto lo haga una persona que tenga experiencia haciéndolo para que no cometan ningún error si no conoces una persona que tenga experiencia haciéndolo puedes entrar a in file o legal zoom esas son páginas que tú pagas un poquito más pero ellos te hacen todo el papeleo cuando tú estás en una de estas dos páginas ellos te preguntan si tú vas a necesitar un y ahí en nombre que es un número de identificación de empleador ese número tú lo necesitas con ese número que tú vas a crear una cuenta de banco a nombre del negocio tuyo y lo hacen zombies punto org después de tu crear la compañía tienes que ir a la página de la yares punto gov y aplicar para un número de empleador el paso número 2 es aplicar para un número de out y un número de mc que esa es la autoridad para tu operar eso tú lo puedes hacer en la página del fmc s a punto d o t punto gov en esa página tú aplicas para la autoridad si tú no vas a salir del estado no necesitas el número en sí solamente necesitas el 10 d o t y el mc solamente es para operar fuera del estado donde tú vives luego de que apliques para el d o t y para el mc lo más seguro te van a llegar un millón de emails te van a llamar 500 personas todo eso es scam pero hay un email que te llega mayormente de estas compañías por lo menos a mí me llegó del dios y compliance service llc que su website es dios y compliance punto us y esas esos son esos son agentes procesadores donde ellos te hacen ese veo c3 eso es un formulario que tú debes pagar para que tu autoridad pueda ser activada si tú vas al fmc s a punto dot punto gov slash registration slash slash perdón process agents te van a salir un montón de de agentes procesadores que hacen este formulario por lo menos ese que ven en pantalla y fue el que yo utilicé con el que hice mi formulario veo c3 luego de eso o antes en verdad no tienes que seguir los pasos por lo menos estos dos entre el cuatro no no tienes que hacerlo puede ser este primero o el tres primero lo importante es que abra tu cuenta de banco para negocios con el día y el nombre que es el que te mencioné anteriormente puedes abrir tu cuenta de banco en tu banco de preferencia el paso número 5 es comprar tu camión si no lo tienes que no lo tienes si lo tienes perdón pues puedes esquipiar este paso puede brincar este paso y seguir con el paso número 6 pero si necesitas tú comprar tu camión lo puedes conseguir en el facebook marketplace puedes entrar a truckpaper.com incluso hasta en ebay supones el nombre del camión que tú que tú quieras o que te esté interesando comprar y te salen varios listas donde la gente los vende el paso número 6 es buscar un seguro comercial ya cuando tengas tu trozo ya cuando tengas tú tus trozos o tus camiones o si vas a tener uno vas a tener dos va a buscar un seguro comercial vas a tener el bin number del camión o de los camiones que vayas a utilizar y con ese bin number vas a hacer una cuota va a buscar diferentes cuotas con agentes de seguro el mínimo que tú necesitas es de 750 mil dólares muchos brokers y compañías requieren un mínimo de un millón de dólares y 100 mil de carga pero el fmssa te pide un mínimo de 750 mil dólares el paso 7 formulario 2290 eso es un tax que usan los vehículos pesados tú necesitas pagar ese formulario antes de tu sacar tablillas o placas esto lo puede hacer en esas páginas que ven ahí en pantalla hay muchísimas otras más compañías que también lo hacen por eso son una de ellas si tú vas a la yares.gov y en la barra del buscador tú pones 2290 te va a salir una parte donde están todas las compañías todas las compañías terceras que pueden hacer este tipo de formulario el paso número 8 es la aplicación del IRP el IRP es una un tax de combustible que tú necesitas pagar cuando tú tienes un vehículo de más de 26 mil libras puedes visitar una oficina de IRP cerca de ustedes hay personas y compañías que se dedican a esto te cobran no sé 30, 40, 50, 100 dólares depende de lo que tú consigas ellos mismos lo hacen por ti y en verdad es mejor pagar porque hacer una aplicación de estas es muy complicado el paso número 9 debes registrarte en el UCR eso es donde todos los carriers se tienen que registrar para poder operar paso 10 paso 10 tienes que registrarte en el Clearing House y contratar un Drug Consultant no puedo decirle esa palabra pero anyway un Drug Whatever que es lo que necesitas para tú hacerle las pruebas de DOPAE a los empleados que vayas a tener ¿cuánto se necesita para empezar tu negocio? para tú abrir tu compañía o tu LLC que fue lo que yo utilicé un LLC si lo haces por la página del estado puede que te cobren 100 dólares si lo haces en INC FILE o LegalZoom que fue lo que le mencioné antes te pueden cobrar hasta 250 dólares el DOT es gratis pero cuando aplicas para un número DMC que es la autoridad para operar fuera del estado te cobran 300 dólares luego de eso tienes que llenar el formulario BOC3 que fue lo que te dije en una de las páginas que te puse en pantalla eso es rara a la vez que cuesta más de 30 dólares el camión todo depende del camión que vayas a utilizar yo puse de 20.000 a 30.000 dólares ahí pero hay camiones para empezar si no tienes el capital de 15.000, 16.000, 17.000, 18.000 dólares que son excelentes camiones por ejemplo un Century o un Columbia motor 360 son camiones económicos son baratos para reparar tremendos camiones y son el mejor amigo del bolsillo cuando tú vas a abrir el seguro cuando tú vas a empezar el seguro te piden un down payment esto depende de la compañía en que estés de tu licencia de si tienes accidentes si tienes violaciones todo depende de la compañía también pero puedes pagar entre unos 2.000 a 6.000 dólares he escuchado personas que pagan 1.800 he escuchado personas que pagan 8.000 10.000 para empezar todo depende el IRP que son las placas y lo que te dije del del tax que necesitas es de 1.000 a 1.800 dólares ahí también está incluido los taxes del precio que tú pagaste por el camión el IFTA que es un International Fuel Tax si lo haces tú pagas 4 dólares si pagas a alguien para el trámite son 25 30 dólares el 22.90 que es el que te dije para tú poder sacar las placas eso es un tax que usan todo vehículo que sobrepasa las 26.000 libras puede ser de 350 a 500 dólares y necesitas calcomanías para el camión en esas calcomanías tú vas a incluir el nombre de la compañía el DOT y el MC hay mucha gente que le pone el BIN number le pone la ciudad de donde están operando le ponen varias cosas cuesta de 75 a 150 dólares el ELD que es un Electronic Logging Device que es mandatorio todo vehículo del 2000 en adelante sea trackeado por un Electronic Logging Device que eso es lo que le va a trackear las horas al guiador cuesta 300 dólares por lo menos el que yo utilizo hay algunos que son gratis hay algunos que valen 100 dólares hay algunos que valen 200 dólares 250 todo varía y el que tú quieras el consultorio de drogas tú puedes ir a cualquier laboratorio cerca de ti preguntar si hacen ese tipo de de programas donde tú puedas enviarla a tu chofer antes de tu de tu cogerlo o sea para que traje para tu compañía antes de que el maneje tu camión él tiene que hacerse una prueba de dopaje el trailer si es caja seca o drive van o step deck o flat base depende de lo que tú vayas a hacer rentando uno te puede salir de 800 a 1000 dólares si vas a hacer power only que sería tu camión nada más puedes obviar este gasto el UCR sale en 62 dólares y se recomienda que tengas por lo menos las primeras dos semanas de diesel de 2000 a 3000 dólares porque tú no vas a cobrar y haces por ejemplo estás haciendo Amazon Amazon te paga una semana después te va una semana a fondo esa primera semana y la otra tienes que ponerle el diesel tú si usas factoring solamente necesitas el diesel para la primera carga el factoring te paga hay algunos que te pagan en el mismo día hay algunos que te pagan 48 horas hay algunos que te pagan en 3 días todo depende y se recomienda tener algunos 7000 a 10.000 dólares por si aparece alguna reparación de emergencia si se te rompe el camión la primera semana Dios quiere y no necesitas tener un dinero guardado para que tu negocio no se vaya al piso por ende el capital promedio para empezar su compañía ronda entre sus 25.000 y 35.000 dólares todo depende de lo que te dije que si haces tú las cosas no le pagas a nadie que en verdad corres un riesgo de que hagas algo mal y tengas que volver a pagar es mejor pagar la primera vez que pagar dos veces y depende obviamente del camión que tú escojas bueno eso era todo si tienes alguna duda o pregunta comenta allá abajo yo con gusto te responderé no olvides suscribirte al canal darle like al video y compartirlo a sus colegas que necesitan ayuda para abrir su propia compañía nos vemos en el próximo video